No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bienvenidos, un placer ver los chicos tan jóvenes se ponen arrancando, me imagino un montón de sueños por delante, este 2023 se arrancó bien en principio en el Ampi, en Villa María nada menos, en una noche como esta, cuéntanos un poquito sus planes para el resto de 2023, si es que se puede saber, perdón, Sofía para FM Top de Pozo del Moya. Bueno, muchas gracias a la gente de Pozo del Moya, nos mandamos un saludo, nos mandamos un saludo, nada, lo que más queremos es sacar temas, yo me dedico a escribir mucho, lo estoy obligando a escribir, así que nada, sacar muchos temas, poder hacer fe de la gente y bueno, que los canten más que todo, ¿no? Otra pregunta, a ver. Mario Fornero de FM Sintra y Canante CR, una pregunta, por ahí, ustedes están haciendo, grabando discos nuevos, todo eso, ¿cómo se hace para imponer, por ejemplo, un tema propio, no? Que le cuesta tanto a los artistas de primer nivel, seguramente a usted, le costará un poco más? Y en principal, yo me separe y me puse en Twitter, así que con ese te digo todo. No, no, mayormente a mí me pasa, tocando la guitarra y bueno, son situaciones que te van dando la vida, momentos que vivís en carne propia y lo vas vendiendo con letras, vas, si te ocurren las frases, la cortás y la cortás hasta que te sale la canción. Y bueno, la verdad es que también es muy difícil que tu canción suene en todos lados, yo creo que también tiene que ver si lo grabás con una banda que es consagrada y te ayude a que el tema sea fuerte, o si no, que también el tema te pegue, que te guste y que lo pongan en todas las radios, obvio, que ustedes son los emisores de nosotros. ¿Otra pregunta? ¿A dónde anda el micro? Ahí está, ahí adelante, pasamos. Hola chicos, un gusto, soy Soni Concha de Arrejo Ledesma, de la Metro. Bueno, me hice 500 kilómetros para venir hoy a estar acá. Realmente, primero agradecerles el momento que nos hicieron pasar recién porque se notó la adrenalina, la alegría, la juventud, las ganas. El disfrute. El disfrute de ustedes, lo disfrutamos junto a ustedes. Bueno, yo tengo un programa de cuarteto a la tarde y bueno, la pregunta era si ustedes tienen pensado hacer en breve, digamos, alguna colaboración con algún artista conocido, si están teniendo el apoyo de alguien conocido, digamos, para lanzar algún tema en breve. Y tenemos un montón de amigos en el ruro del cuarteto y también en otro género que también en la cumbia. Así que se van a venir cosas hermosas que para nosotros es un privilegio estar de este lado, disfrutar de lo que hacemos, que la gente también disfrute y bueno, seguramente que vamos a alargar algunos feeds juntos a otros artistas. Perfecto, muchas gracias y sigan disfrutando y sigan disfrutando. Gracias por venir. No, por favor. Muchas gracias. No, valió la pena el viaje. Por supuesto. Bien. Ahí tengo la seguida también. Chicos, re jovencitos. Son lo mejor para ustedes. Soy de Rosario, Norma Carvalán, 88.9. Gran Rosario, Fuerza y Lativo. Amor Rosario. 100.5 de aquí de Villa María y 93.7 de La Pampa. A todos estos lugares van a llegar ustedes. Bueno, ¿a qué se van a dedicar ese tipo de cuarteto romántico? ¿Cuál es lo que más les gusta hacer? Y a eso me dedico yo, a los temas melódicos, en hacer temas que son para la mujer, temas románticos, sensuales. Sensuales, también hay canciones que también nos hacen medir la cadera, la cintura, los temas fiesteros. Pero bueno, es lo que más o menos yo me identifico en la parte melódica. Y bueno, y el Fran, lo que a él le gusta es estar arriba, en la joda. Son puras jodas. Claro, bueno, el deseo lo mejor. Lo mejor. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir por el micrófono. Y lo vamos a tener que pasar para el otro lado de la carpa. Ahí va Muriel. Hoy nuestra secretaria Muriel, así que... Una genia, Muriel. Quedan de ahí, de un lado al otro. Ahí va, ahí. Chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Daniel Rodríguez, del Diario, de Villa María. Buenas noches. Teniendo en cuenta la canción Farnet, es un feat que no se acostumbra, tal vez, en el cuarteto. Pero, ¿se abre una puerta para lo que tiene que ver con respecto a la impulsión del cuarteto en la música urbana? Obvio, obvio que sí. Estaría buenísimo combinar. Nosotros nos gusta mucho combinar. Hemos hecho salsa en varias canciones, bachata, diferentes géneros. Y bueno, la música urbana es también música y también hay que disfrutarla. Y saberla llegar a toda la gente del país. Y bueno, nosotros hicimos ese tema identificando a Córdoba Capital, que es la capital del ferne con coca, cuarteto. Así que hemos hecho esa canción porque somos cordobeses.